El pabellón de Andalucía ofrecerá a los 18 millones de visitantes previstos en la Expo 92 un impresionante fresco ideado por el pintor gaditano Guillermo Pérez Villalta. La obra plástica acaba de ser concluida y ya ha sido rebautizada como la Sixtina Andaluza. El artista ha reflejado en el techo del foro del pabellón de Andalucía un gran calendario astrológico mediante la representación de los 12 trabajos de Hércules asociados con los signos zodiacales. Pérez Villalta ha conjugado la obra plástica con el gran lucernario que se abre en el centro del foro y que ahora circunda un eclipse de sol y luna. Este es el remate de una descripción del tiempo representado en el tercer círculo de la cúpula por los ciclos lunares. El pintor gaditano ha trabajado sobre una espectacular andamiaja de 14 metros de altura, pese a sus padecimientos de vértigo y a la imposibilidad de pintar de pie. Pero ahí está su obra incardinada con la del arquitecto Juan Ruesga, autor del pabellón de Andalucía. Una obra sobre cinco colores básicos en la que se establece relación entre los meses, horas y días, los puntos cardinales y signos zodiacales. Así, dentro del calendario del gran anillo circular de 23 metros de diámetro aparecen los trabajos de Hércules reflejados, entre otros, con el jabalí de Erimanto, el toro de Creta, la hidra del Erma, la cierva de Cerimea o el cinturón de Hipólita. La iconografía de cada uno de ellos la complementan símbolos del día y de la noche y la luz de Andalucía.